Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en el sitio arqueológico, menos mal porque esta es la hora en la que los jaguares salen a cazar, así que prefiero estar cerca del camping. Nah, es broma gente, no sé en realidad qué hora salen a cazar. Nah, es broma gente. Gracias.